El último torneo que disputó fue el de Miami, campeón en Miami en esa gran final contra Rafael Nadal y entonces se ha tomado todo el calendario al silla libre. Claro, no puede a su edad Fernando estar jugando todos los torneos y como decíamos en los titulares, se está concentrando en Wimbledon y en el abierto de Estados Unidos. Hace bien Federer, le falta el respeto, por ejemplo, a los seguidores del tenis de Francia, a los de Ronald Garros, uno de los cuatro Grand Slam. ¿Se irrespeta al público por estar guardando energía pensando en otros torneos en vez de acudir al que viene? Yo creo que Federer a estas alturas de su carrera y dada su grandeza está, me perdonan el término, está para hacer lo que le dé la gana. Jugar donde le parezca y administrar sus energías de la mejor manera que él considere conveniente. Al no jugar ningún partido de arcilla, la arcilla requiere una adaptación especial. Es una superficie muy particular. Y que nunca ha sido la fuerte de él. Nunca. El que más le costó, de hecho, fue Francia. Fue el último torneo de los grandes que logró añadir a su brillante trayectoria de 18 títulos de Grand Slam. Se dice, dicen los puristas del tenis, los analistas profundos del tenis, que el verdadero tenis se juega en arcilla. Es la más exigente físicamente. Es la más exigente físicamente, partiendo de allí. Donde se utiliza mayor variedad de golpes, donde los puntos duran más, donde se tiene que utilizar una mayor estrategia y mayor recurso de golpes. En las canchas rápidas, muchas veces el servicio y la volea te sirve para avanzar en los torneos. En arcilla se requiere de un poco más. Y, en consecuencia, la adaptación en arcilla es bastante larga. Fíjate todos los torneos que han estado jugando. Desde Monte Carlo pasaron a Barcelona, Barcelona-Madrid, Madrid-Roma. Son cuatro semanas, cinco semanas. Nadal lleva tres seguidos. Lleva tres seguidos y está ahora en Roma. Esa es la superficie fuerte de Nadal, por ejemplo. Esta es la superficie fuerte de Nadal. Pero aún, para Nadal, requiere su proceso de adaptación para tomar el ritmo de jugar en arcilla. Si Federer no ha jugado ningún torneo en arcilla, si no ha hecho esa adaptación, ¿para qué ir a Roland Garros? Para que probablemente lo eliminen en primera ronda. Yo creo que es más respetuoso con la gente, con el evento, con el torneo, la decisión que ha tomado el Suizo. Yo recuerdo hace un par de años, cuando nos vino a Miami, también por el tema de la edad. Estaba tocado, estaba lesionado. Nos quedamos con unas ganas tremendas. Sí, claro. Y en Francia van a quedarse con las ganas, lamentablemente. El mejor de la historia lo consideran muchos. Sí. Y uno lo que quiere es ver a los mejores. Claro, claro, claro. Pero yo, no, ahí estoy contigo. Yo no creo que le falte el respeto a la afición. Yo creo que hace bien, si no, no aguanta el rigor de este deporte que exige tanto. Sí. Tanto, tanto. Si él ahora se entrega a la arcilla, a lo mejor se le acaba toda la gasolina para torneos donde sí él se siente cómodo, como el abierto de Estados Unidos en superficie dura. Sí, sí. Donde ha sido uno de los grandes, por supuesto. Y Wimbledon en Cepets. Sí, Wimbledon no tiene una etapa de preparación previa, pero seguramente él va a estar entrenando en canchas de grama de cara a Wimbledon. Y probablemente jugará en el torneo de Hale o en alguno de estos torneos que son pocos en la temporada de grama para llegar listo a Wimbledon, donde sí es un grande. De hecho, él quiere romper el récord de más victorias en Wimbledon. Está igualado con Pete Sampras. Si mal no recuerdo, son siete títulos en el All England Club. Y bueno, 18 en total es válido que él se concentre en donde está su punto fuerte en grama y luego siga de cara a la temporada de vuelta a la cancha dura rumbo al abierto de los Estados Unidos.